Ya que hoy es San Valentín, les vamos a contar una historia de amor no apta para diabéticos. Érase una chica caminando sola por el aeropuerto de Miami hasta que aparece su príncipe azul, que es Harry Gainer, y corre hacia ella cargando unos discretos globos en forma de corazón. Y la besa como si no hubiera mañana. Un reencuentro digno de película que dio paso a una de las entrevistas más acarameladas en la historia de nuestro programa. ¡Atención! Harry, qué escena tan linda, tan romántica. Acabamos de presenciar, se ve que están súper enamorados. Felicidades. Gracias. La estoy esperando, viene de Cincinnati, 5 horas de vuelo solo para vernos. Y yo vengo de México. ¡Oh, wow! ¡Qué guapa tu novia! ¡Ándale! Sí, es muy bonita. ¡Ah, muchas gracias! ¿Cómo conociste a Harry? ¿Cuánto tiempo llevas juntos? ¿Estoy muy feliz de acompañar a Harry en Miami? ¿Qué van a hacer mañana por el Día de los enamorados? ¿Qué vamos a hacer? You're here for Valentine's Day. Sí, quiero mucho a Harry. Este, cada momento es muy especial. ¡Muah! ¡Me encanta! Eh, ¿el plan? Bueno, yo tengo una sorpresa. Es un secreto. ¿Qué le vas a regalar? ¿La sorpresa es la tuya? ¿Qué me vas a regalar, amor? ¿Un secreto? Oye, ¿piensan en casarse, en tener hijos, o es muy pronto todavía? ¿Casarse? ¿Y entre tanta muestra de amor incondicional, llegó la pregunta que todos ustedes se estarán haciendo. ¿Cuántos años menos? ¿Se ve súper jovencita a tu novio, Harry? ¿Cuántos años menos? ¿Y se puede saber? ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día! Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?